Conversamos con el investigador y consultor en seguridad internacional Douglas Farah sobre la alianza del régimen de Daniel Ortega con Irán a propósito de la gira del presidente iraní Ebrahim Raisi por Venezuela, Nicaragua y Cuba. Douglas Farah se encuentra en Washington, D.C. y es autor de una investigación sobre la influencia del régimen islámico de Irán en América Latina. Le preguntamos sobre la relevancia que tiene la visita del presidente iraní a Nicaragua después que el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, ofreciera al país como una plataforma para los intereses geopolíticos de Irán en la región. También acerca de los alcances de los acuerdos que firmó con Ortega y esto fue lo que nos dijo. Douglas Farah, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. ¿Qué relevancia tienen los encuentros que sostuvo el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, con los dictadores Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela y Díaz Canela en Cuba? La agenda en común que tiene Irán con esos países, las dictaduras de América Latina es mostrar cierta solidaridad para demostrar que ninguno de esos países está solo a pesar del aislamiento de Estados Unidos, de la Unión Europea, etc. Y es una cosa también que ayuda a Rusia a mantener sus aliados en la región, también hablando de las sanciones, las injusticias, las políticas imperialistas de Estados Unidos, etc. Yo creo que Raisi ha identificado el propósito puntualmente cuando habla del enemigo en común en el hemisferio que es Estados Unidos. O sea, para mí el mensaje no es tanto económico sino demostrar solidaridad y demostrar que estas dictaduras tienen amigos entre ellos mismos y se apoyan. Además del discurso antiimperialista en las visitas de Raisi en Nicaragua, también firmó con los Ortega Murillo una serie de acuerdos en materia de tecnología, ciencia y medicina, como también han firmado otros en el pasado y que no se han cumplido. ¿En qué se basan las relaciones estratégicas de Nicaragua con Irán? ¿Cuáles son los verdaderos alcances? Yo creo que los alcances obviamente no son económicos. Ningún país, ninguno de los dos países tiene como apoyar mutuamente y económicamente muchas cosas. Entonces nuestro análisis es que en estas circunstancias lo que busca Irán es un acercamiento en términos de inteligencia, de poder vigilar más de cerca a Estados Unidos, de apoyar a la dictadura de Ortega en términos de tecnología también para espiar a su propia gente. Esa clase de tecnología que permite un estado totalitario sobrevivir y espiar a su gente y a la misma vez recabar cualquier información no solo de Estados Unidos, sino de sus aliados en la región. O sea, la parte de tratados económicos es mínimo. Como usted dice, han firmado ya creo que 20, 30, 50 acuerdos y no se ha cumplido ninguno porque ni un país ni el otro tiene que ofrecer en términos económicos. Sí tienen que dar apoyo en términos de entrenamiento en inteligencia, entrenamiento militar, cosas que las dictaduras necesitan para sobrevivir. Irán es el maestro en eso. Son ya tres visitas de altos funcionarios iraníes en poco más de un año a Nicaragua. Primero fue el viceministro de Asuntos Económicos, Mohsen Rezai. En 2022 y en febrero de este año también estuvo el canciller José Inamir Adolajian, que también acompañó a Raisi esta semana. ¿Qué puede ofrecerle la dictadura de Ortega a Irán y qué beneficios puede sacar de esas relaciones? Ya decía, en términos económicos ninguna. Tal vez en militares, en términos políticos, ¿cuáles? Bueno, yo creo que la agenda de Irán en la región es estar cerca para poder atacar, si fuera necesario, a Estados Unidos y sus aliados en caso de que hubiese una ruptura en términos nucleares, un bombardeo de Israel hacia las facilidades nucleares en Irán, etcétera. O sea, posicionarse bien con sus aliados y a la par, o sea, yo creo que es parte fundamental de ese acercamiento estratégico, no en grandes números, sino en lugares específicos, puntuales y estratégicos. Y a la par va la agenda de protegerse entre ellos mismos en las Naciones Unidas, en todas las esferas internacionales para que no haya condena ni para uno, ni para el otro, ni para Rusia, ni para Irán, ni para los bolivarianos, etcétera, para mantener esa protección mutua en términos de evitar sanciones. Y yo creo que la otra parte, la tercera parte, es precisamente eso de evadir sanciones, ¿no? Irán es un maestro, ha sido hace décadas ya sancionado y sabe evadir sanciones, y la dictadura Ortega Murillo está buscando desesperadamente cómo romper el aislamiento económico que ha sufrido por su dependencia en términos a Estados Unidos. Entonces yo creo que hay un aprendizaje mutuo ahí, y Irán puede acceder a varias cosas a través de Nicaragua, que tal vez no tiene acceso de otros países, y Nicaragua puede aprender mucho sobre romper sanciones de parte de Irán. En su gira, Raisi precisamente exhortó a los mandatarios, a los dictadores, a la reintegración de los países para neutralizar las sanciones impuestas por Estados Unidos, y de las que describías como que han tenido éxito esquivando esas sanciones, y eso es replicable en los casos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Bueno, obviamente Cuba ha sobrevivido, ¿no? O sea, Nicaragua, a pesar de ser tal vez el más débil de los socios en esa circunstancia, también ha aguantado porque ellos aprendieron, como aprendió Venezuela, que si las élites políticos, militares y de fuerzas de represión interna, están bien más o menos económicamente, la dictadura puede sobrevivir muchos años, ¿no? Entonces no están tratando de resolver los problemas del pueblo, de hambre y de educación y de salud, sino están buscando lo mínimo para mantener quietos a los que podrían volverse contra el régimen con cierta fuerza. Yo creo que Irán ha demostrado una capacidad de matar a su propia gente, de reprimir a su propia gente, que Daniel Ortega ha demostrado también, que Cuba ha demostrado también durante mucho tiempo, entonces yo creo que esa es parte del acercamiento que ellos tienen para mantenerse fuera de sanción, de ser condenado internacionalmente, y ampliar con grietos, o sea, no hay mercados muy grandes, pero hay espacios para moverse, para sobrevivir, que es lo mínimo que están buscando en este momento. Douglas Abril de New York Times reveló por un mundo con un trado del Pentágono que el ejército de Nicaragua exploró con Irán la posibilidad de una cooperación militar para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en América Latina. ¿Cómo se ve en Washington estos acercamientos de Ortega con Irán en materia de seguridad? Yo creo que el acercamiento es real y quieren hacerlo, pero creo que las posibilidades de que sean muy importantes no son son mínimos en términos de exponer a Estados Unidos a un ataque nuclear. Mucho más preocupante acá es la relación con Rusia y la nueva relación que tienen con Beijing ahora para poder ampliar esos espacios militares de una manera mucho más rápido, mucho más sofisticado y mucho más coherente. Pero Irán, como dije al principio, está buscando los espacios estratégicos donde ellos pueden estar. Necesitan, ellos creen que necesitan un lugar donde pueden, digamos, reabastecer aviones, un puerto donde pueden llegar sus barcos sin ser rechazados o sin ser sancionados. En caso de que la cosa fuera deteriorando muchísimo en términos de su seguridad interna en Irán. Entonces, ellos no tienen tanta capacidad. Pueden robar drones, emplear cierta clase de barcos, buques de guerra, ciertas cosas donde Irán sí tiene la capacidad, pero China y Rusia tienen mucha más capacidad y además mucho más recursos para tirar en la región. ¿Y cuál es el balance de la visita de Raisí por Venezuela y Cuba? A diferencia de Nicaragua, por ejemplo, hay mayor intercambio comercial de Irán con Caracas. Sí, pero en términos reales también sigue siendo mínimo. Lo que sí, donde nosotros hemos detectado un nexo muy importante es en términos de la exportación de oro, tanto de Venezuela que va a Nicaragua, de Nicaragua al mercado internacional, que no es sancionado internacionalmente como está sancionado el oro de Venezuela. Y en ese juego de oro, Irán siempre ha tenido una capacidad extraordinaria de moverse en los mercados internacionales y el oro, digamos, minado ilegalmente con los grandes destrozos en términos ecológicos, de esclavitud, de muertos de mineros, etcétera. O sea, ese oro sacado al mercado es parte, gran parte de lo que permite a la dictadura, tanto las dictaduras, tanto de Venezuela como de Nicaragua, de sobrevivir. Irán ha sido durante décadas el maestro en evitar las sanciones, remover el oro sucio que ellos también recogen de diferentes partes del mundo al mercado internacional sin sanciones. Yo creo que en parte eso es una diferencia con Nicaragua, porque Nicaragua está en el juego de oro. Las sanciones, o sea, no tienen, ninguno de los dos países tiene gran capacidad de abrir mercados y hacer esas cosas. Lo que tienen es especialidades y puntos específicos donde pueden romper el aislamiento económico de las sanciones que cada cual está sujeto en este momento. Entonces yo creo que ese es el punto central de estas visitas.